¡Ve la nube! ¡Cheesy Pops! Es la pizza más famosa. Es Cheesy Pops, con la orilla hecha de ricos bocados rellenos de queso. ¡Aviéntate a probarla! Solo en Pizza Hut. ¡Ve la nube! ¡Cheesy Pops! Es la pizza más famosa. Es Cheesy Pops, con la orilla hecha de ricos bocados rellenos de queso. ¡Aviéntate a probarla en Pizza Hut!